Me dijeron, dírelo. ¿El nombre es tuyo, don? Llanemos yo. Explíqueme, ¿qué es lo que ha pasado? Vean, yo lo que vivo trabajando. Llevé un san a la señora, a la mujer del Pino, de 3.000 pesos porque me mojo para hacer ahí mis anchitos. Entonces se metió Dominguito, Dominguito y el Pino. ¿Usted oye? Y se robaron el radio y se robaron los 3.000 pesos que estaba abajo del rato. Se metían a mi casa desarrajada. Esa gente lleva demasiada gente matada. Esa gente tiene que ser determinado. Miren por qué. Porque esa gente tiene más de 80 procesos por rojo y por todo. ¿Dónde le pasó eso, don? Ahí en las calles de los cojos. ¿Qué día fue que le metieron a usted? Ayer mismo me metieron a mi casa. Y desde ayer yo luchando poniéndole la querella a ver qué es lo que van a determinar con esa gente, porque esta gente matando gente que están y robando. Ellos me tiran mis radios. Yo vengo y quito la querella y usted está huyendo, pero si no me quitan el... Yo dejo los 3.000 pesos porque yo soy una madre que estoy en la calle trabajando y para allá. Usted oye, yo nunca he estado preso. Usted oye, me entregan a mi radio y los 3.000 pesos, yo me conformo. Yo dejo eso así. ¿El nombre de ellos? Él se llama Domingo Monción. Y el otro le dicen el Pino Monción. Véanlo allí retratado. ¿Dónde te apures? Los dos hermanos. Partí mi casa y metíse. Y tirase por el canal con el rayo y el aparato y 3.000 pesos. Yo pasaba trabajando llevando ese sang a la mujer del Pinto porque yo le lleve ese sang a ella para ella robarse mi cuarto. Yo lo quiero que me lo aparezcan o que busquen un detérmino. Esa gente ha estado con más de 80.000 veces preso. Pues atrapos, matan gente y hacen de todo. Eso es lo que yo quiero. Que me pierden lo mío, que la policía que deshice de ello. Gracias por ver el video!